¡Suscríbete al canal! Un grito de desesperación, un refirio. ¿Usted cree que es importante? Definitivamente, para presentar el vocabulario y otra para ayudarnos mentalmente a solucionar nuestro problema. Por ejemplo, ese libro habla de las familias desintegradas y a través de ese conocimiento puedes ayudar a otras personas a solucionar su vida. ¿Cuál es el último libro? Pues ya tiene muchos años. De vez en cuando leo algunos libros que tienen mis hijos de la escuela. Bueno, el último libro que recuerdo es del Periquillo Sarmiento. ¿Crees que es importante leer? Sí, porque si uno se entera de lo que sucedió antes, de las historias, de la forma en que vivía también la gente, de sus costumbres. ¿Considera que es importante leer? Sí, porque ahí aprende uno. Yo, por ejemplo, no tengo estudios. Yo no estudio ni la primaria, solo los segundos. Pero los papás de antes decían, no, ¿para qué estudias? Pues casi no realmente el trabajo prácticamente ocupa un poco más de tiempo, ¿no? Pero, ¿qué te puedo decir? Cuando hay ocasiones lo que leo es la Biblia. ¿Pues si crees que es importante leer? Pues sí, realmente es cultura, ¿no? Realmente es lo que es eso, pero a veces no hay el tiempo como para más. Más o menos. ¿El último libro que leí? El de... el de Shincadenas, de Cuauhtémoc. ¿Y qué tal? Es un libro de autoayuda. Casi no tomo la lectura. ¿El último libro que hayas leído? Pues, realmente no. ¿Consideras que es importante leer? Pues sí, a veces, ¿eh? Pero a lo mejor por trabajo, falta de tiempo y todo eso. Nada más no. ¿A ti te gusta leer? De vez en cuando. ¿Cuál es el último libro que leí? El de... Ay, ¿cómo se llama este? El diario de una pasión. ¿Consideras que es importante leer? Pues para tener un poquito más de consentimiento personal y todo eso. Sí ayuda en cierta parte como para estar informado igual de muchas cosas. Ah, no. ¿A usted le gusta leer? Sí. ¿Cuál es el último libro? 1984. ¿Y cree que es importante leer? Sí, es muy importante para poder educar a la sociedad. Y tener una mayor perspectiva de lo que está viviendo y entendiendo en la vida actual. ¿A usted le gusta leer? Sí. ¿Cuál es el último libro que leí? Estoy leyendo el tiempo... el silencio habla. ¿Considera que es importante leer? ¿Considera que es importante leer? Es muy importante. ¿Por qué? Porque te enteras, estás informado, tienes cosas que platicar de lo que lees. ¿A ti te gusta leer? ¿A ti te gusta leer? Poco. ¿Cuál es el último libro que leí? Sherlock Holmes. ¿Crees que... consideras que es importante leer? Sí. ¿Por qué? Pues... te ayuda. En el sentido que... pues vas aprendiendo más. Una pregunta. ¿A ti te gusta leer? Leer, sí. ¿Cuál es el último libro que leí? Este... el vuelo del águila. Ajá. ¿Consideras que es importante leer? Sí. ¿Por qué? Puedes aprender muchas cosas a través de la lectura. Cosas que no te enseñan en otros lados. Muchas gracias, amigo. ¿Cómo no? Sí. ¿Cuál es el último libro? Pues fíjate que estoy leyendo un libro que ya había leído, que es casi el paraíso de Luis Espota. Sí, pero lo... bueno, lo presté y me faltaron unas hojitas y por eso lo estoy leyendo otra vez. ¿Considera que es importante leer? Ay, cómo no. Te da cultura, conocimientos, de todo tipo, claro que sí. ¿Y cuál es el último libro que leí? 50 sombras de Grey, la verdad, es el único que... lo último que leí. ¿Consideras que es importante leer? Pues sí, porque te basa a lo que... a lo que contienen los libros y a qué se basan más o menos. Claro que sí. La lectura es cultura. Hay que leer. Amigos y amigas, como acaban de ver y escuchar, la mayoría de las personas ejercen el hábito de la lectura, ya que para ellos desarrolla lo que es la cultura, la educación y fortalece su vocabulario. Y tú, amigo, ¿qué opinas? ¿Te gusta leer? Comunico por ustedes, Jere Vergés, y recuerda, no te calles en las calles. Continuamos con la programación. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video